Música Al museo de Sevilla iba diario Juan Miguel A copiar las maravillas de Murillo y Rafael Y por las tardes como una rosa de los jardines que hay al entrar Pintaba Trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada Y decía el chavalillo pa' que voy a entrar ahí Si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí Trini, mi Trini, la de la Puerta Real Carita de Nazarena con la Virgen Macarena Yo te tengo comparada Algo tu vida envenena Que tienes en la mirada Que no me pareces buena Trini, ah, ay Trini, mi Trini, ay Trini, ah Al museo sevillano un mal día visitó Un banquero americano que de Trini se prendó Y con el brillo de los diamantes La sevillana que ocega Y ante los brazos de aquel amante Huyó de España la Trini, ah, y ante el cuadro inacabal Así decía el pintor Así decía el pintor Tú me has hecho un desgraciar Sin ti que voy a ser yo Eso es eso, eso es Trini, mi Trini, ah, la de la Puerta Real Carita de Nazarena Con la Virgen Macarena Yo te tengo comparada Algo tu vida envenena Y que tienes en la mirada Que no me pareces buena Trini, ah, traini, ah, traini Mi trini, ah, traini ¡Ay, trinim, mi trinim! ¡Ay, mi trinim!